¿Qué tal amigos míos? Seas bienvenido por supuesto que a esta nueva edición del canal Somos Turistas Yo soy David y en el video de hoy estaremos reaccionando a un peruano o bueno, por lo menos eso creo yo el cual según él geográficamente es una persona muy inestable y quedó fascinado cuando conoció por primera vez la ciudad de Córdoba en España así que si no sabes nada respecto a este video y te interesa saber cuáles fueron sus primeras reacciones en esta ciudad por supuesto que te invito a que te quedes en este video no te olvides que mis redes sociales están apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este tema y tú mejor que nadie sabes que esta video reacción yo no la hubiese podido realizar gracias al canal de Una Cita con el Mundo y este es el peruano del cual yo le acabo de hablar hace prácticamente unos segundos y nos podemos percatar de que ya su canal cuenta con más de 31 mil suscriptores y 260 videos grabados a la fecha de grabación de este video y cuando revisamos la información del mismo dice que él se llama Diego que tiene 27 años y que se la vive ingeniando para vivir la vida viajando como lo hace yo realmente no lo sé dice que cada vez quiere viajar más y hacerlo de una mejor manera y cuando revisamos el contenido de su canal ya me puedo percatar de por qué es que él dice que es geográficamente una persona inestable y es que todos sus videos son grabados en lugares distintos mientras él hace sus travesías viajando ejemplo, ha estado en Francia, ha ido a España, ha ido a Londres, ha ido a Estambul, Turquía, Valencia ha vuelto otra vez para España y así en todos sus videos son en lugares distintos pero que no es que hace una ruta ejemplo, cuando está en Europa y hace todos los videos en Europa no, 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 es que de momento está en Europa y de momento se fue para Asia de Asia saltó para África y de África para el continente las Américas y así son todos sus contenidos y por supuesto, todos tienen muy buenas visualizaciones ejemplo, este video es grabado en Perú, en Machu Picchu en 2021 un video grabado hace, ajá, exactamente hace dos años y ya cuenta con más de 39 mil visitas un video grabado, ejemplo, cómo viajar a España esto es un video un poco viejo porque es del 2022 y la actualización que él te daba cuenta con 28 mil visitas y si seguimos subiendo nos podemos percatar de que exactamente todos sus videos tienen en general más de 10 mil visualizaciones así que si te interesa alguno de sus contenidos ya sabes lo que tienes que hacer suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de sus contenidos entonces, ahora sí, reaccionemos hoy tenemos una cita con Córdoba no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y suscríbete al canal para más destinos y tips ya él se los dijo, hágame el favor que yo no te lo tenga que volver a repetir en ninguna otra parte de este video, ¿ok? en el video pasado descubrimos la hermosa Sevilla hoy siguiendo por nuestra ruta por Andalucía llegamos a otra ciudad imperdible de esta región de España recuerda que al final del video te cuento el presupuesto por día bueno gente, nos vamos, nos vamos de Sevilla déjenme decirle una cosa, déjenme seguir interrumpiendo este video si yo no me hubiese puesto a investigar, no te sabría decir si él era español o peruano porque su acento fácilmente yo lo confundiría con un acento español no sé, de alguna región interna del país justo estamos saliendo cerca de las 2 de la tarde y bueno, hay muchas tiendas cerradas la gente aquí acostumbra cerrar al mediodía por el calor y... porque es la hora de la siesta española oígame porque claro, hay tanto calor que la gente ya no sale nos vamos para nuestro siguiente destino que es Córdoba para ello tenemos que ir a la central de autobuses y un boleto hacia Córdoba aproximadamente te va entre los 10 euros más o menos claro, si lo compras con anticipación te puede salir más cómodo sí, porque a ver, ah, iba a decir que él está parece que en estos momentos está todavía en Sevilla y va a ir haciendo el trayecto y nos lo va a ir contando cómo es hasta llegar a la ciudad de Córdoba que le voy a seguir diciendo me sorprende muchísimo también que en los buses también existe ese tipo de que si compras un pasaje fuera adelantado te puede salir más económico lo mismo sucede en los trenes que grabé, ejemplo, en el último video que grabé antes de este hablaba sobre eso también de que en los boletos de los trenes si los compran con mucho tiempo de antelación o un máximo ejemplo de dos semanas te puede salir más económico ya estamos en la estación de buses vamos a viajar en Alza la empresa se llama Alza es una empresa que viaja a distintos destinos de toda España y acá te digo un tipo yo la aplicación que uso para buscar es Omio y te salen los trenes, los aviones y los buses a los distintos precios en el mismo día que tú quieras viajar sin embargo, antes lo compraba directamente por ahí pero veía los precios por ejemplo de Sevilla, Córdoba y me salía muy pero muy caro entonces se me ocurrió ver la línea de transporte que era Alza y me metí directamente a la página de Alza y el precio que me salía como 50 euros en la misma página lo encontré a 9 euros coño de 50 euros en la página web no sé, o en la aplicación de Alza oigan la diferencia 9 o 10 euros no siempre en estos buscadores está barato sino que también vayas a las mismas web o a mismas aplicaciones de las mismas empresas y lo compres directamente por ahí porque te puede salir más barato oigan, es un negocio oigan, lo que menos mal que lo compró por esa página web y no lo compró a 50 euros porque literalmente le hubiesen hecho el amor cuando hubiese pagado un boleto o un ticket o un pasaje como lo quieras llamar a 50 euros bueno, llegamos llegamos el viaje es súper rápido el bus tenía wifi así que no te aburriste está pasando bastante rápido pero hemos llegado y el calor está cortísimo y bueno estamos a unos 20 minutos del hospedaje así que a caminar a caminar porque hay que ahorrar bueno gente ya acabamos de llegar a Córdoba y vamos a conocer nuestra habitación miren con esta pista no entiendo realmente no entiendo dice que hay que ahorrar y va a ir caminando y sin embargo se hospeda en un hotel en lo más céntrico de la ciudad en la plaza de Córdoba no estoy entendiendo muy buenos días muy buenos días gente es nuestro primer día en Córdoba Andalucía España y vamos a empezar este recorrido desde abajo de nuestro hotel estamos justamente aquí arriba una de estas es nuestra habitación lo encontramos por booking y la verdad que estaba muy muy bien cerca de 38 euros la noche está bastante bien tiene una súper vista y bueno vamos a empezar nuestro recorrido en la plaza de la corredera es la plaza donde se arma todo el ambiente hay muchos restaurantes si quieres venir a tapear usualmente en las calles no hay mucha gente pero acá sí yo me imagino primero creo que Córdoba la ciudad de Córdoba está ubicado en la comunidad autónoma de Andalucía si mal no me equivoco y eso es al sur de España también entonces yo me imagino que aquí en los veranos debe ser el segundo la segunda ciudad sartén de España porque en la reaccioné hace creo que como dos o tres días a Sevilla y Sevilla es conocida como la sartén de España por los calores vamos a llamarlo así literalmente infernales que hacen en verano que logran alcanzar hasta 45 grados yo me imagino esta ciudad que está tan cerca que aquí debe pasar lo mismo aquí en verano estar en esa plaza debe ser toda una odisea por ejemplo más o menos estos son los precios unas entradas de entre 7 euros 10 euros claro obviamente acá que estás al frente en un lugar turístico igual para ser un lugar turístico los precios no están nada mal Chau Córdoba es bastante famosa por la historia y la mezcla de culturas que hubo acá la judía la árabe y la romana es verdad que sí esta es la ciudad de las tres culturas algo de esto es no me recuerdo bien pero voy por ahí cuando hablamos de Córdoba se nos viene a la mente este mismo nombre en distintas ciudades de Latinoamérica empezando por Argentina que en una de las provincias se llama Córdoba pero ¿en serio? porque yo creo que aquí en mi país no existe ninguna ciudad ni provincia ni municipio que se llame Córdoba pero también tenemos en México en Estados Unidos y en Colombia ello varía si se escribe Córdoba con B grande o con B chica pero todo el centro de la ciudad es catalogado como patrimonio cultural de la humanidad y esta este puente que acabo de presentar aquí es el puente que representa la ciudad en todas las fotografías que busques de esta ciudad española en medio del puente de Roma nos encontramos esta estatua llena de velitas y es la estatua del arcángel San Rafael de hecho hay 10 estatuas arcángel San Rafael es el patrono de la ciudad de Córdoba y hay 10 10 estatuas redistribuidas entre toda la ciudad justo al frente o al costado o en uno de los laterales de la mezquita catedral está el bar Santos en este lugar puedes comer una tortilla de patatas pero es gigantesca es bastante famosa por su tortilla de patatas así que vamos a probar 2 euros con 30 te cuesta una porción de la tortilla nananananana yo no puedo creer eso sea una tortilla eso es una tortilla de patatas pero ¿quién se come esto entero? bueno aparte de César Blue y las otras gente que hacen videos en España probando comida pero ¿quién se come esto completo? dígame Porque aquí nada más con una porción Ya te debes llenar completamente Bueno, ya estamos acá Es una tajada De la tortilla que parece un queso Es gigante, la tortilla es más grande Que he visto, vamos a probar la tortilla Si yo les digo El ancho que tienen mis tortillas Cuando yo lo hago aquí, ustedes se van a reír No llega a tener ni el ancho De mi dedo meñique No llega a tener ni ese volumen Son finitas Cojan un papel y ese es el ancho El grosor que tiene ese papel Es el grosor que tienen las Tortillas que yo hago aquí en mi casa Para que ustedes sepan Y ahora estamos en la zona Del barrio de la judería Es el barrio judío Y también es algo básico que tienes que hacer En tu visita a Córdoba Y este quien es este monumento Esta estatua Vamos, muéstrenme el jamón De lo que les he hablado en anteriores videos Si no muestran el jabón Este video no es digno De representar España Bueno y alejándonos un poco más Uy, no lo presentaron Más de la parte más turística Hemos llegado a la Plaza de las Tendillas Que es una plaza bastante comercial Es algo más local Donde la gente viene a comprar Hay un montón de tiendas Así que aquí puedes hacer shopping Como un local Hay una cosa De la cual me he percatado Fíjense Mientras él va grabando Todas estas imágenes Y es que la ciudad Prácticamente está pintada de blanco Y esto se hace en España Para refrescar las ciudades Y para que este color Como tal repele El calor Tan fuerte Que da la luz del sol Que llega aquí La ciudad es hermosa De noche Tiene una magia especial Oigan Esta imagen Es digna de una postal Que me imagino que existirá Muy buenos días gente Hoy vamos a visitar Uno de los emblemas Que son imprescindibles En tu visita En Córdoba Y es la mezquita Catedral Para ello La entrada Usualmente cuesta 11 euros Pero Si tú vas Entre las 8 y 30 Y 9 y 30 De la mañana De lunes a sábado Supuestamente gratis Vamos a comprobarlo La música de fondo Que tiene Debe ser La cultura musulmana Bueno gente Lo logramos Y si Entre 8 y media Y 9 y media De lunes a sábado La entrada Es gratis Impactante El tamaño De esta mezquita Y si fuera algo Católico Sería catedral Dicen que esta es la mezquita Más grande Del mundo Luego De la Meca Aquí tenemos Como un museo De las De todas Estructuras Romanas A la La mezquita Que imagen Más bella La que acabo De ver Yo siempre le he dicho Ponerle videos A arquitectos De esto Es enamorarlo Y volverlos Locos Siempre lo digo Porque mi mamá Es arquitecta Y yo he disfrutado Siempre toda una vida De lo que le gusta a ella Y por eso es que hago Referencia a esto De la arquitectura La construcción Y que tanto Le gustan Estas Obras Vamos a decirlo así A los arquitectos Bueno gente Nos encontramos en el Alcázar De los Reyes Católicos Es otra de las imprescindibles En tu visita a Córdoba Para entrar Tienes que hacer una cita Tienes que sacar una cita Esa cita lo puedes hacer En la página Que te la voy a poner acá Escoge la fecha Y al momento de llegar Ya puedes pagarlo acá La entrada cuesta 5 euros Y está cerrado Los días lunes Saqué la cita Para el día siguiente Mientras hoy Disfrutamos De una de las ciudades Con más detalles En sus calles Además de sus patios Llenos de flores Buenos días gente Nos encontramos En el Alcázar De Córdoba Uno de los Destinos también Súper súper famosos En tu visita A esta ciudad Hemos pagado 5 euros La entrada Y vamos a visitar Vamos a hacer este recorrido Y le voy a contar Qué tan bonito es Y bueno Estamos ahorita En parte de los jardines Y Hemos visto al rey Y se lo voy a mostrar Su majestad Iba a decir Coño Qué suertudo Fue este peruano Pero no Miren quién es el rey La verdad es que esto es un palacio Bellísimo Bueno Bueno la parte más bonita Aparte de los gatos Que están acá Es la parte de los jardines Hay una paz Alucinante El sonido del agua Y por ahí Escucho Bueno por ahí Hay algunas bocinas Así que No sé en qué horas Probablemente pongan música Pero de verdad Que está Muy impresionante Desde el comienzo Dije Bueno ya 5 euros Para No Está Muy bien pagado Y de este lado Tenemos a Cristóbal Colón Y los reyes católicos Miren este Camino Qué Alucinante Este jardín Está bellísimo Y me imagino Que mantenerlo Debe costar muchísimo En el sentido de Mantenerle todos los detalles Que los arbustos Se mantengan saludables Sanos Bien recortados Bueno gente Nos vamos Nos vamos al siguiente destino Han sido unos días Muy bonitos En Córdoba Mucha gente viene solo por un día Pero la verdad Unos dos o tres días También va bien la ciudad Para que la conozca con calma Y bueno Nos vamos ahora A la estación De buses Para tomar El bus A nuestro siguiente destino Ya sabes Si te gustó el video Suscríbete Comenta Y nos vemos Hasta un próximo video Por Dios Estuve en Sevilla Dos días aquí en Córdoba Y ahora va Para otro destino Este peruano Sí que viaja Pero antes Como siempre El presupuesto por día Vamos a ver Cuánto gastó En un día Bus Sevilla Córdoba Nueve euros Alojamiento por noche En habitación doble Treinta y ocho euros Que pon Que estuvo Como dos noches O tres Entrada al Alcázar Cinco euros Comidas al día Quince euros Suvenir Dos euros Todo eso Ha sido un total De sesenta y nueve euros Se puede gastar menos Claro que sí Se puede gastar más Por supuesto que también Todo dependerá De la investigación Planificación Y anticipación Y en qué ranking Estás también Del grupo O de la asociación De los codos dorados Es lo que vas a gastar más O vas a gastar menos Nos vemos Hasta un próximo video Bueno El video Realmente Me ha gustado muchísimo Pensé que iba a ser más Tipo documental Como el que hace Unos cuantos días Reaccioné De Sevilla De una venezolana Que estuvo por Sevilla Pero No quita que Este video Estuvo muy bueno Y desde mi punto de vista Bien hecho Porque mostraba Los lugares de interés Quizás fundamentales Que tiene esta ciudad Y por supuesto Lo que a él Le llamaron la atención Me gustó ver muchísimo La mezquita El palacio Real Creo No sé si No sé si decirle Palacio Real El que presentaron Al final Sus jardines La fuente El rey Por supuesto Que era el gato ahí Ese es el que manda Detrás de él Todo el mundo Y la ciudad Como tal Con sus jardines En sus calles Los colores Que son blancos Como para Repeler El calor Que hace En esta ciudad En verano En general A mí me gustó Muchísimo Y lo que él Estuvo haciendo Un video Tipo Flash Así de que En dos días Voy echando Porque tengo que Seguir viajando Porque soy así Geográficamente Como él dice Se me olvidó Inestable O sea que No le gusta No le gusta estar Más de dos O tres días En un lugar Porque se pone Muy inestable No te olvides Que si llegaste Hasta esta parte Del video Te suscribas Y actives La campanita De notificaciones Si aún No lo has Hecho De no hacerlo Así Te recuerdo Que corres El riesgo De que no te vuelva A aparecer Ningún video Mío No te olvides Comentar Que te ha parecido Si has visitado Este lugar Si le faltaron Lugares por mostrar Y regalarme Tu like Para que este video Llegue a una mayor Audiencia Realizar estas acciones Es completamente Gratis No te va a costar Nada Deja de ser Aragán Deja de ser Aragán Y pincha Todo lo que te acabo De decir Y por supuesto Si te perdiste Mi último video Te lo voy a estar Mostrando por aquí En la pantalla Para que los veas Entonces Ahora si nos vemos Chao